Noche de paz Donde el niño dormido está Mensajero del Dios de verdad Duerme el niño en paz Duerme el niño en paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derretor Luz celeste en gran plenitud Santos coros que cantan salud Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ved la luz de su paz Es el alba de la redención El amor nos dará salvación Brilla la estrella de paz 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 Gracias por ver el video.